Yeah, bunks and ronks Como si fuera la última noche, una más No le hace daño a nadie entonces, una más Pa' qué esperar que sea a las doce Sabes cómo me pongo, me conoces, tú na' más Llega la boga, invita a alguien más Que pa' celebrar nadie está de más Por eso Dios hizo otro día más Cuando ponga música, baila todo Se ha balado reggaetón Deja de en play y no le des a stop Que se acertó So I'm taking you away One plus one, every day's a holiday One plus one, move your body, feel your sway Grab someone, every day's a holiday One plus one, every day's a holiday Let the beat take you away